¿Qué tal amigos? A pesar del título que tiene el video, no voy a hablar de celulares o de tecnología Entonces, ¿por qué el título de iPhone vs Android? Supongamos que yo tengo un teléfono con sistema operativo Android Pero tengo un amigo que tiene un iPhone Él tiene una aplicación que me gusta mucho Entonces yo la quiero tener en mi Android Entonces él me la pasa por Bluetooth o algo Y yo intento instalarla en mi celular Ustedes pensarán, ah, qué bruto ese ¿Cómo se le ocurre instalar una aplicación de iPhone a un iDrive? Ustedes pensarán, ah, qué bruto ¿Cómo va a instalar una aplicación de iPhone a un Android? Todos sabemos de que eso no se puede Ni tampoco se puede instalar una aplicación de Android a un iPhone Esto lo sabemos porque lo leímos en alguna parte O nos lo contaron O intentamos instalarlo y pues no se pudo Cada persona tiene sus gustos Algunos les gusta Android Algunas personas les gusta iPhone Algunas personas les gusta Blackberry Trae personas que usan Blackberry Ahora imaginémonos que yo soy un Android Y mi novia o mi esposa es un iPhone Las aplicaciones representan nuestro estilo de vida Nuestra manera de pensar Nuestros ideales Nuestra cultura Nuestra forma de resolver los problemas Pero como ya expliqué antes Un iPhone no puede tener aplicaciones de Android Ni al revés Nosotros al principio puede ser de que intentemos Que nuestras aplicaciones funcionen en la vida del otro Pero llega un punto donde nos damos por vencido Porque nos damos cuenta de que somos totalmente incompatibles Por ejemplo, mi sueño siempre ha sido viajar Y conocer lugares y países Y dar la vuelta al mundo Pero el sueño de ella es tener familia Tener muchos hijos Y que sus hijos vayan a una escuela Que tengan amiguitos de toda la vida Vivir en una casa donde lleguemos hasta viejitos Entonces, ¿qué hacemos? ¿Dejo que ella se quede en la casa con sus hijos? ¿Y yo me voy a cumplir mis sueños? ¿A viajar por todo el mundo? ¿A conocer países? No lo creo Otro ejemplo Digamos que yo cuando estoy enojado Me acostumbré a quedarme callado No digo nada No expreso nada Simplemente me quedo en silencio Pero ella es lo contrario Ella quiere que le diga ¿Qué me pasa en ese instante? Y si no se lo digo Ella también termina enojándose Y aunque le expliques Que en ese momento No quieres hablar Ella va a seguir insistiendo Y eso va a terminar mal Otro ejemplo más básico Digamos que a mí los viernes por la noche Me gusta quedarme en casa A leer un poco A ver una película O simplemente a descansar Pero a ella le gusta la parranda Le gusta el alcohol Y quedarse ebria Hasta perder el conocimiento Complicado, ¿verdad? Y ni hablemos de las diferencias culturales O religiosas Que puedan tener ambas personas El yugo desigual Que menciona la Biblia No se limita Simplemente de dos personas Uno que va a la iglesia Y la otra que no De hecho No es algo tan espiritual Y religioso Como todos piensan Es más bien como sentido común Porque dos personas No pueden llevar una buena vida Sabiendo que tienen maneras De vivir diferentes O maneras de pensar diferentes Ante ciertas circunstancias Como los ejemplos Que les acabo de dar No intentemos mezclar Dos sistemas operativos diferentes Porque seguramente No van a funcionar Claro Hay excepciones Pero en la mayoría de los casos Siempre termina a mal Y bueno Esto ha sido el video de hoy Espero que les guste Si les gustó Compártanlo Si no les gustó Pues también Compártanlo Y les dejo mis redes sociales Por acá Para que Platiquemos Porque nadie me habla Y nos vemos en otro video Bendiciones Chao Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video